Yo creo que ya estás consciente, vas a quedar invadido unos meses, pero hoy es el río que es lo que importa. Yo sabía que se la había metido. ¡Ay! ¡Ya sé! ¿Lo harías por su lado? Por favor, mira ya lo que pasa. ¡Avaca! Hoy es la primera vez en muchos meses que salgo sin mi silla de ruedas. Me siento como si fuera un niño grande. ¡No me pido, no me pido! ¡No me pido, no me pido! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!